La primera es que usted repita con palabras muy sencillas qué cosa es lo que quiere el gobierno, qué cosa ha determinado, con palabras muy simples, por favor, si fuera usted, esa es la primera. Y la segunda es, ¿por qué solo se declara el estado de emergencia en Lima y Callao? ¿Por qué no en otras provincias donde también ha habido violencia, por ejemplo, en Huancayo? Sí. En primer lugar, el estado de emergencia es para que se restablezca el orden interno, para que se garantice la seguridad de las personas, se garantice la propiedad pública y privada, y segundo, se ha tomado en Lima y Callao porque según las notas y acciones de inteligencia se ha determinado la gesta de actos violentistas de mayor incidencia que se han dado el día de ayer. Señor ministro, discúlpeme usted, pero ha habido cuatro muertos en Huancay, en Junín. Sí, han habido cuatro muertos, pero también creo que hay que ser muy objetivos en informar que esas cuatro personas que lamentamos su deceso no ha sido por una acción de represión de la policía, han sido actos que se han dado como consecuencia de acciones aisladas como, por ejemplo, dos de ellos que han muerto en accidentes de tránsito. No es por una acción represiva, eso hay que ser muy claro también y señalar. Señor ministro, hace unos minutos hemos hablado con un padre de familia que tiene a su hijo, que participó en una de las protestas en Huancayo, él aseguraba que era de manera pacífica, que un gas lacrimógeno le quitó el ojo derecho, está a punto de perder el izquierdo en el hospital Almenara, que el, ojo, estoy citando al padre de familia que denuncia que esto ha sido en medio de enfrentamientos con la policía. Bueno, habría que verificar esa información, todos esos hechos están sujetos a investigación, no tenemos la información que usted me está dando hasta hace una hora, no tenía esa información, pero seguro se van a hacer las investigaciones del caso y eso esclarecerá si realmente estos hechos se han dado. Señor ministro, en todo caso, no es cierto, los periodistas tenemos que preguntar, en todo caso, ¿no se descarta que en las próximas horas de continuar estas medidas de violencia en diferentes puntos del país se declara la emergencia en otras regiones? Eso se está evaluando, no se descarta, sin lugar a dudas, se está evaluando, créame que lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, las medidas que adopten el ejecutivo es justamente para restablecer el orden y la paz, pero no para crecer. Señor ministro, ¿qué sucede si mañana el ciudadano no acata porque debe salir a ganarse el pan? Bueno, el ciudadano que no acata simplemente tienen que entender que en el país hay normas, que hay un Estado de Derecho y están con una disposición dada por mandato constitucional y seguro se tendrán que someter al arbitrio del orden público, no queda otra salida. O sea, se quedan sin comer, digamos, básicamente. No creo que se queden sin comer porque es un día y se han quedado sin comer hoy día, por el contrario, han sido hasta vulnerados en sus derechos y han sido muchos asaltados y robados por estos delincuentes. Entonces, se tiene que hacer...